Hola, ¿qué tal? Yo soy Lorena Levet de la Facultad de Nutrición. Hoy vamos a aprender cómo se toma la circunferencia de cadera. La circunferencia de cadera es el contorno máximo de la cadera y se toma aproximadamente a la altura de la sínfisis pública. El punto que vamos a utilizar va a ser en donde esté la parte más prominente de los glúteos y ahí es en donde vamos a tomar nuestra medida en un plano completamente horizontal. Se le va a pedir al paciente que cruce sus brazos en la parte de enfrente de esta forma y de la parte lateral del paciente nosotros vamos a tomar esta circunferencia en un plano completamente horizontal. Nos vemos en la siguiente cápsula con más información acerca de medidas antropométricas.